Música En la vía que conduce a la ciudad de Medellín, la troncal del café, exactamente en el punto conocido como Remolino, se encuentra la empresa Pisos y Enchapes de Hispania, una empresa que se vivió hace cerca de 6 años y medio y que se ha encargado de generar una nueva alternativa en el acabado de hogares y establecimientos comerciales en lo que tiene que ver con los pisos. Hasta aquí ha llegado nuestro espacio Emprendedores para darle a conocer a todos ustedes esta nueva alternativa de negocios. Bienvenidos. Música Una baldosa es una loza o loseta manufacturada, fabricada en diferentes tipos y técnicas. Estas se pueden hacer de cerámica. El embaldosado o proceso de cubrir superficies con baldosa tiene una larga tradición arqueológica y artística y una presencia distintiva en la arquitectura metropolitana, pues calles, plazas, aceras, parques y escalinatas son recorrentemente utilizadas como sitio de uso para estas llamativas baldosas. Música Hombre, cuando empieza a, digamos, a decaer la industria del adobe en la región, cuando se desmonta, cuando se desmonta la ladrillera del encanto, uno de los técnicos que trabajaba allá y que se había amañado en la región, quiso quedarse y me invitó a que montáramos esta empresa. Yo al principio no quería porque yo soy agricultor, más dedicado a la agricultura, pero él me dijo que era fácil, que no tenía mucho que trabajar, que hacer la baldosa era muy fácil y en eso tenía razón, pero esto tiene unas componentes más grandes que ahora las vamos a ver, que es el tema comercial, el tema del mejoramiento permanente y en eso hemos estado. Música Aquí hay unas arcillas supremamente buenas, aquí se puede hacer cerámica, igual a la que hay en el Carmen de Viboral o en los mismos productos que hacen en Boyacá. Todos estos productos se pueden hacer, lo que hace falta es gente emprendedora, con ganas y con paciencia para hacer empresas, porque para esto se necesita paciencia. La idea entonces nace de alguien que siendo originario de Carmen de Viboral, el señor Enrique Montoya, que sabe manejar muy bien las arcillas, dice aquí hay unas arcillas excelentes, tratemos de aprovecharlas y en eso estamos. Yo era como el validador en la región, yo no tenía idea de cómo se hacía esto, entonces él me dijo, hombre, simplemente usted va a actuar aquí como socio industrial, ponga una platica y el proceso lo vamos llevando, pero además a usted lo conocen en la región, entonces usted va a lograr que nos vendan la arcilla, usted va a lograr la traída del carbón, actúe y va también a jugar un papel importante en las ventas, a usted le van a creer que estamos haciendo un producto bueno. Empiezo como socio industrial y como validador del proceso en la región. Esta empresa empezó en julio del 2006, tenemos seis años y medio, ajustamos siete años ahora en julio del 2013. Y ese proceso de darse en la cruz en el suroeste, tuvo que empezar a usted a meterle duro la publicidad, ¿cómo fue todo eso, don Benicio? Hombre, hay que hacer justicia con una entidad que es la Cámara de Comercio del Suroeste, con su feria anual o bianual Expo Suroeste, nosotros nos hemos aprovechado muy bien de ella, hemos participado en todos los eventos, en todas las ferias que ellos han hecho, eso nos ha dado la posibilidad de participar en algunos eventos en Medellín, y digamos, eso nos sirvió para empezar el movimiento en la región. Aquí tenemos unas inmensas posibilidades de generar empleo, pero hay que avanzar, el tema es consolidar lo de los pisos, aquí ya tenemos tres empleos, ocasionalmente debemos traer otro, pero aquí trabaja también, vienen los bolqueteros que mueven el material, en fin, estamos generando empleo y hay muchas posibilidades, aquí se pueden hacer los mismos productos que se hacen en Ráquira, obviamente eso vendrá después, a ver si somos capaces de capacitar unas señoras que hagan materas, que hagan fuentes de agua, también se puede hacer losería, ahora les muestro unos ensayos que hemos hecho de losería, hay mucha posibilidad de generar empleo con las asillas, y atraer riqueza hacia la región, es decir, lo que llaman los economistas, mejorar el producto interno bruto de la región, el suroeste hacía sus propias baldosas, aquí por ejemplo en Hispania, una fábrica de baldosas con la que se construyó mucho, y entonces no éramos importadores de productos, sino que se hacía una baldosa y la platica se quedaba en la región, en Andes también, en San Luis, al frente del colegio había una bodega grande, allá había una fábrica de pisos, entonces ese es un modelo, digamos, de crecimiento que necesita el país y que no lo hemos entendido bien, el país era grande, será pacífico, será importante el día que la economía de cada una de sus células, que es el municipio, esté consolidada. Rescatar la historia industrial de la subregión es la idea de Don Benicio, quien hoy recuerda la autosuficiencia de esta zona del departamento, en la que hombres y mujeres de estas tierras, producían lo necesario para el abastecimiento de los municipios, eso fue mucho antes de que el dinero pasara a ser parte esencial de nuestro sistema de gobierno, y los ricos, que hace el sistema, crearan sus negocios y acabaran con esta tradición de nuestros pueblos. A mí me parece que una de las cosas importantes que se debería hacer es rescatar la historia industrial de Andes, porque es que Andes tuvo industria, tuvo baldosas, tuvo adobes, tuvo sus tejas, todas las hacían los dulces, nosotros no importábamos azúcar, sino que consumíamos mucho más panela de la que se consume hoy, la zapatería, yo me calzaba con zapatos hechos en Andes, no soy capaz de acordarme del señor a quien mi papá le tenía la confianza para que nos hiciera los zapatos, Doña María de la Sierra nos hacía las camisas, Don Ceno Tamayo los pantalones, entonces había mucho valor agregado a los productos dentro de la misma región, la fábrica de café molido era en el hoyo, entonces allá bajaban los dueños de las cantinas, de los bares, de los cafés a comprar y de las casas, entonces de alguna manera, si pudiéramos decir hemos retrocedido, hemos retrocedido, en el suroeste había la fábrica de gaseosas giraldonado en Bolívar, no venía de Medellín, sino que se consumía, y por aquí veía usted los camiones distribuyendo eso, la región producía mucho más leche y era autosuficiente en leche, hasta que empezó a llegar pro leche, entonces la historia, para sintetizarse, la historia industrial de la región, no la deberíamos dejar perder. Porque uno necesita permisos para poder hacer los aprovechamientos, acá en Las Picas, allá se compra la arcilla, nosotros compramos volquetadas de arcillas, pagamos por ellas, las traemos acá, allá en aquella parte, esa pila que tenemos allá, allá hacemos una acumulación de 20, 30, 40 volquetadas de arcilla, y la vamos sacando. Esa arcilla la mezclamos con arena y la molemos, la molemos acá, en un proceso que enseguida te lo explicamos. La arena molida, entonces ya la arena y el barro juntos, entonces se traen a este punto, se humedecen, y se homogenizan. La labor que están haciendo los bueyes en este momento, es homogenizándola, que toda la baldosa quede de las mismas características. Los bueyes, animales que por años han sido utilizados para las labores agrícolas, son también parte fundamental en este proceso. Estos potentes bovinos dan vueltas todo el día en este espacio, en busca de homogenizar el material. Creo que gastan casi un día los bueyes ahí volteando, día a día y medio, Hernando. Señor. Sí. Ellos también empezaron con nosotros acá, ya saben muy bien su oficio, y los tenemos pues amaestrados para que nos entreguen un barro con las características ideales para hacer el moldeo de la baldosa. Una de las cosas importantes de esta baldosa es que es demasiado amigable con la salud. Esta baldosa no tiene ningún elemento externo ni químico de ninguna manera. Esta baldosa es un producto de la tierra y como tal va a llegar hasta la casa de los propietarios. Entonces, es una mezcla de arcilla y de arena en unas proporciones que nosotros las hemos aprendido a manejar y que de alguna manera es un secreto industrial. Porque eso cuesta mucho desarrollar el producto. Finalmente, pues estas nuestras son arcillas. Convirtieron la roca, se convirtió en arcilla. Entonces, pero a veces les quedan piedritas, les quedan incrustaciones y que al momento de quemar esas piedritas ganan energía, ganan calor más rápido o lo pierden más rápido que el resto de la baldosa. Entonces, nos producen como una especie de estallido y nos producen un imperfecto en la baldosa. Entonces, por eso se nos volvió necesario moler el producto antes de tirarlo a homogenizar. Muy bien, Domenicio, aquí es casi el espacio donde se le empieza a dar forma a todo lo de las baldosas. ¿Cómo es ese proceso también? Teníamos allí el proceso de homogenización. ¿Qué se hace en este espacio? Sí, aquí ya es el proceso de formatear la baldosa. Tenemos estas formaletas. Van depositadas sobre esas teleras. Sobre la telera se pone un pedazo de periódico que nos seca la cara de abajo. Nos la seca un poquitico para que no se nos pegue a la tabla. Ahora, aquí se hace, ya Jaime la aprisiona bien ahí con las manos para que toda la baldosa quede compacta, que no le queden porosidades, que no le queden vacíos, que no le queden espacios. Con aire, ya con ese codal le da el pulimiento. Ahorita él también le hace una, como con agua y con otro poquitico le acaba de pulir. El proceso de elaboración de las baldosas no es igual en todos los lugares del mundo. El tipo de arcilla determina en gran medida ese proceso. Los primeros pueblos que iniciaron la elaboración de utensilios de cerámica con técnicas más sofisticadas y cosiendo las piezas en hornos fueron los chinos. Desde China pasó el conocimiento hacia Corea y Japón por el oriente, y hacia el occidente, a Persia y al norte de África, hasta llegar a la península ibérica. En todo este recorrido, las técnicas fueron modificándose. Los diseños son una estrategia de venta que busca innovar y facilitar la comercialización de estas baldosas. Rectangulares, cuadradas, octagonales y hasta redondas hacen parte de una extensa muestra de lo que se realiza en pisos y en chapas de España. Tenemos formatos de 60 centímetros, de por 60, de 50 por 50, de 40 por 40. Nos ajustamos a lo que la gente quiera poner en su propia casa. El que tiene un techo muy alto, muy grande, quiere una baldosa de 60 por 60, el otro la quiere de 50 por 50. Cada persona tiene su propio gusto. Estamos empezando a impulsar otras cosas. Hemos vendido ya baldosas redondas. Y nos podemos ajustar a los requerimientos de la gente. Y nos mantenemos también tratando de innovar en eso, porque en la medida que uno sea capaz de innovar y de diferenciarse de los otros productores, pues también va haciendo su propio espacio de mercado. Don Benicio habla con orgullo del trabajo que aquí se realiza y resalta que en muchos años estas baldosas, que según él son las verdaderas baldosas lujosas y que se encuentran llenas de cualidades, nunca se han realizado reclamos por mala calidad, lo que le da la garantía a este buen producto realizado en la subregión. Si uno fuera a hacer como justo, la baldosa lujosa es esta. Lo que pasa es que como lo ven una manera tan artesanal de hacerla, piensa que esta no es lujosa. Esta es la baldosa verdaderamente lujosa, porque esta es una baldosa muy fina. Yo conozco pisos de estos de más de 100 años. Si usted va a la quinta de San Pedro Alejandrino, debe tener más de 200 años, o las construcciones que hay en Cúcuta, las construcciones que hay en Bogotá. Este es un piso bastante fino. Es un piso que es muy amigable con la salud. Usted se levanta en la mañana y la baldosa tiene una muy buena temperatura, no es como las otras que están heladas, a usted no se le enfría demasiado el pie, pero tampoco se calienta, es decir, es una baldosa que es térmica, es una baldosa que es antiderlizante. Las personas adultas de hoy se acaban por los huesos, porque en una caída se fracturan la cadera, el fémur, una rodilla. Esta baldosa es antiderlizante. Esta baldosa es acústica. Usted está durmiendo con su pareja, se levanta y no la despierta. Tiene muchas ventajas. No tiene ningún tóxico. Ahí la vieron ustedes, que a esto no se le agrega ningún químico, no tiene ninguna pintura, no tiene ningún aditivo. Es absolutamente la arcilla, como viene de la tierra, y la arena de la tierra. Entonces es absolutamente saludable. Con sacudirlo es suficiente. Esto no tiene ningún proceso, ninguna dificultad en el... ¿Casi que nos ahorramos la trapeada o qué? Se ahorra la trapeada, sí señor, se ahorra la trapeada. Definitivamente también como en todas las actividades, ha habido personas que ha hecho producto de este un poquitico de menos calidad, y entonces a veces ustedes ven baldosa deteriorada, y es así, hay que hacerle mucha cosa. Pero nosotros llevamos siete años y no tenemos ningún reclamo por calidad. Una estrategia para acelerar el proceso de secado una vez se realizan los moldes de las baldosas fue la utilización de una marquesina. Todo el conocimiento de la cultura cafetera se puso al servicio de estos pisos y enchapas. La marquesina, como dicen por aquí con mucha frecuencia, es una bendición de Dios, que no la hemos utilizado debidamente. Yo aprendí a utilizar la marquesina en el café y yo seco parte del café. Cuando los volúmenes no son demasiado grandes, los secamos en marquesina. Cuando me puse a ver el proceso de secado que acabamos de ver en el galpón, que no rendía, me pregunté a mí por qué no utilizar las marquesinas. Empezamos a pensar hasta en el horno, en los hilos que llamamos en el café, pero ya el secado en eso es demasiado rápido y la baldosa, si usted le acelera demasiado el secado se le revienta, se le tuerce, muchas cosas. Entonces ensayamos la marquesina y la aprendimos a utilizar. Y lo que en el galpón se nos demora 15 días, aquí estamos trabajando en cuestión de tiempos de verano. Hasta tres días hemos llegado a secar una baldosa, pero lo normal es que a los cinco o seis días tengamos ya baldosas listas para pasar al horno. Aquí no estamos quemando nada, no estamos produciendo CO2. Esto es absolutamente amigable con el medio ambiente. No estamos consumiendo ninguna... Esto es simplemente aprovechando la energía natural que es el sol. Bien, excelente esas alternativas que surgen entonces para los negocios. Aquí entonces se da todo el proceso de secado, se mejoran los tiempos y una vez está aquí se dejan los tres días, que dice usted, más o menos cinco, y se pasan al horno. Claro, claro, sí señor. Vamos entonces a mirar cómo es ese proceso del horno para que hablemos después de la comercialización y finalizemos nuestro espacio en Benicio. Bueno, señor. En la industria de la artesanía cerámica se utilizan hornos para coser, secar y endurecer la arcilla. El mismo proceso de cocción de la arcilla puede además permitir la solidificación, fijación y vitrificación de esmaltes con fin utilitario o decorativo aplicados previamente a la cocción de la arcilla. A ver, el horno, primero habría que decirte que nosotros no empezamos de cero y que había una cultura regional de adobe y en ese sentido Jaime y los trabajadores de acá saben quemar piezas de barro, ellos manejaban eso. Entonces, no empezamos de cero, se construyó este horno, que es un horno que lo llaman horno pampa con productos de la región. Esta baldosa, este adobe del horno es un adobe refractario, o sea, tiene que tener más capacidad de resistir calor que la baldosa que estamos quemando. Ese adobe refractario es hecho con una arcilla que se consigue en jardín. Se le da la forma al horno y hemos logrado ya que nos cargue 400 metros de baldosa. En cada quema procesamos 400 metros de baldosa. Aquí tenemos el lugar para el carbón, aquí lo vamos atizando. Hay que tener un método muy organizado de quema porque la baldosa hay que empezarla demasiado despacio a que vaya elevando temperatura. Prácticamente la nivelación de la temperatura nos gasta 12 horas hasta que ya podemos meterle el carbón plenamente y subir a los 950 hasta 1100, 1150 grados centígrados a que se quema la baldosa para tener la resistencia y lograr la durabilidad que nosotros queremos que tenga la baldosa. Tiene que tener unos arreglos internos muy bien hechos, abajo va la baldosa más pequeña para que no se nos reviente porque si ponemos baldosa grande en los primeros niveles con el calor de abajo que es más alto o que arranca más alto se nos va a quemar. Entonces empezamos a poner un nivel de baldosa de 30 por 30 y podemos terminar arriba con dagas, esos niveles los llamamos dagas hasta de 60 por 60. Terminado de hacer la armazón del horno que cuando está armado se ve hasta muy bonito de adentro, hay una actividad técnica que se llama bardalo, se le pone encima unas tejas y de tal manera que el calor no se nos escape muy rápido, es una manera de retener el carbón y eso nos permite que la temperatura suba uniformemente de abajo arriba y nos produzca la baldosa como te digo con todas las características que la empresa quiere que salga al mercado. Luego de este proceso se da espacio para el enfriamiento de las baldosas, un proceso que lleva varios días y que garantiza la comercialización del producto. Se gasta por lo menos 24 horas enfriándose, entonces casi el horno se gasta la semana, mientras se limpia, se carga, se quema, se deja enfriar y se descarga. Bueno y el carbón también es un asunto de la zona, también es de la región. Este carbón viene de Amagá, sí señor, necesitamos trabajar con carbón de excelente calidad, que nos produzca las altas temperaturas que necesitamos, que no ahogue el horno, porque a veces el carbón si está muy en polvo, entonces la combustión es muy bajita, produce mucho humo y muy poquito calor, ahoga el horno y nos puede fracasar la quema. Y hay otra cosa también muy importante que nos lo ha mencionado usted y es que es mejor cuando el carbón está mucho más grueso. Claro, produce más calor y no se ahoga y la llama es más pareja. Proceso de comercialización, que es sin duda el componente más difícil de las ideas de negocio, ha ido aumentando en esta empresa. Varios lugares del país cuentan hoy con estas baldosas, que de a poco van entrando en las lógicas propias de este negocio. Muy bien don Benicio, ya entonces hay una serie de personas que han tenido la posibilidad de comprar las baldosas y que recomiendan el producto, lo podemos ver en uno de los pendones que hay aquí. Es todo un proceso de comercialización también, de ir a buscar clientes para que compren las baldosas, complicado también. Sí, acaban de ver el proceso industrial, proceso que todos los días lo mejoramos, para producir más calidad, producir más cantidad y poder llegar a más clientes. Mediante este proceso de ventas, hoy tenemos pisos, que te pueda decir, en la sabana de Bogotá, el ministro Ocampo Hernández, tenemos pisos en Monpós, tenemos pisos en Manizales, en el oriente antioqueño hay mucho, tenemos en Caucaviejo y en esta parte de Tames, Ciscartama, en Santa Fe de Antioque, estamos haciendo un proceso de venta que en el cada vez penetramos más mercado, en Jardín hemos vendido pisos, en la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar es hecha con nuestros pisos, la casa de Doña Teresa Vélez Restrepo la reformaron. Entonces, tenemos ya un proceso muy interesante, tenemos una página web, www, pisos y enchapes de Hispania, ahí tenemos en mi teléfono personal, en el 310-434-8128, atendemos todos nuestros clientes, beniciouribe.com, atendemos todos los clientes, estamos también procurando a que la gente haga el cambio cultural, cómo pasar a los pisos más saludables, a los pisos antiderlizantes, a los pisos que más le convienen al organismo humano para vivir con ellos. Entonces, cada vez estamos trabajándole mucho, aquí, del proceso aquí industrial ya lo sabemos hacer y nos estamos entonces buscando todas las estrategias, tenemos un publicista amigo que nos asesora para penetrar cada vez más el mercado y para poder poner a la disposición. Yo espero que a través de Abupán, la gente del suradeste se entere perfectamente de que tienen en la región la posibilidad de apoyar el empleo, la generación de riqueza en la región y hacerse a un producto de excelente calidad. Crecer en cantidad, de hacer más volúmenes, empezar de pronto a trabajar el enchape también, cómo forrar los edificios con un material fino, con un material que va a permanecer mucho más tiempo limpio y si nos alcanza el tiempo, empezar también a trabajar el tema de la cerámica de alta calidad, la cerámica estilo, las vajillas, por ejemplo, decoradas por señoras, de la misma manera que se hacen en el Carmen de Viboral y que tanto éxito tienen, baldosa, digamos, personalizada, la baldosa de la familia, la vajilla de la familia, la vajilla del estadero, la vajilla del restaurante, pero son procesos posteriores, porque lo que tal vez les decía, queremos atender mucho mejor este frente, consolidarlo, mirar que ya es algo que vaya, digamos, por su propio esfuerzo, con su propia dinámica para empezarnos a tener, pero la arcilla en la región tiene inmensas posibilidades, que ojalá hubiera mucho más gente distinta a Benicio Uribe que también le empezara a meter el hombro, porque aquí hay posibilidades para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!